Buenos días, este, ya estoy en el trabajo, no tuve tiempo de vloggarles cuando me levanté ni nada de eso porque estaba súper, súper ocupada, chicas, ayer no terminé ni siquiera de cerrar el vlog les digo que me la paso, como dicen, all over the place, este, no sé ni qué mundo vi ahorita pero bueno, me traje mi computadora, miren, no les miento, porque aquí les voy a editar el vlog si les dije que voy a subir vlog hoy, tengo que subir vlog hoy y este, lo voy a editar aquí en el trabajo, este, pero sí, les quería decir lo que está pasando saliendo, tengo que ir a mover las cosas de mi cuarto, miren nomás, greñas ayer moví las cosas de la cocina, ahora voy a mover las cosas del cuarto para que el día que descanse simplemente mueva lo que viene siendo los muebles pero bueno, el día de hoy me traje, pues obviamente la camisa del trabajo unos jeans, que pasa que me agarraron unos perros, miren, y otra vez mis perros pero bueno, entonces las dejo chicas para terminar el vlog y terminar de abrir la tienda porque tampoco me quiero meter en problemas, así que las miro al ratito dejé la mugre cámara prendida, oh my god ok, ya terminé de editarles el vlog, miren, ahí está ya lo terminé de editar ahora lo único que tenemos que esperar es que se suba editar la foto así como el thumbnail siento que me estoy enfermando I even look sick, miren o no me puse nada de base ni corrector y si ven la gran diferencia ay, parezco muerta anyways, ya les subí el vlog espero se suba perfectamente bien editaré la foto como les digo y chicas, no se me quiere quitar la mugre de pintura si me bañé, no más que el pelo no me lo lavo diario porque es malo y más a mí porque se me seca y he notado que ahora que he hecho esa rutina de cómo me lavo el pelo y todo eso me ha crecido un poquito más así que si quieren saber esos secretitos de qué estoy haciendo déjenme saber, déjenme saber no son cosas que productos que estoy utilizando simplemente cosas que normalmente se hacen otra cosa es que me está doliendo la panza creo que algo comí que me cayó mal eso es personal, pero pues es normal es la naturaleza yo te otra cosa tengo que hacer yo te voy a limpiar ya pinta, que quichón estoy toda atramada que pues creo que sigo dormida tengo que limpiar el piso porque lo miro medio sucio en qué otra cosa tengo que cambiar el garrafón del agua porque ya me acabé esa agua sacar la basura y hacer unas llamadas tengo que hacer unas llamadas y creo que es bueno chicas no he hecho nada ya se vendieron unos cuantos teléfonos pero he estado bien estresada ahorita vino una amiga y estuvimos practicando aquí pero miren cómo se vienen esas ojeras entonces me tengo que maquillar porque parezco muerta estuvimos practicando de otras cositas les digo que cuando sale una cosa sale otra cuando no sale una cosa sale otra más bien dicho este no sé es mucho estrés mucho estrés quisiera contarles todo 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 pero a mí esas cosas que que no las puedo contar porque no nada más son problemas míos son problemas también de segundas personas y pues no voy a poner su vida ahí afuera así que hay unas cosas que no no les puedo contar pero bueno tenemos que relajarnos no he tirado en la basura ni nada porque yo no mi amiga me entretuve y luego el mugre bloque no se quiere subir no se quería subir hasta que lo tuve que hacer de otra forma ya ahorita al parecer ya se está subiendo espero no falle y ya para subir se les va a editar la foto del tonel y todo eso estaba un poquito ocupada llegó el dueño estuvimos platicando unas cosas que tenemos que hacer unos cambios promociones nuevas un montón de cosas que tengo que hacer y no he imprimido las estrellitas ahí saben que déjenme pongo a hacer las cosas que tengo que hacer porque entre cosa y cosa nomás no y luego tengo que hacer cambio de direcciones con las compañías con las compañías y también eso me estresa bastante así que déjenme terminar de hacer todo esto si ya no tiene papel mi gente me termino de hacer todo esto y las miro ratito chicas miren aquí va a mover cosas no mi amor no espérenme que tengo a mi sobrino aquí miren ese es el bebé de mi hermana que acaba de nacer y me tocó cuidarlo porque ya deben ir a ver la banda MS así que no voy a mover cosas ellos me van a ayudar ya después en lo que yo cuido de los bebés aquí estamos miren aquí están nomás tengo a Manuel y a Dylan miren que bonito llora amo eso amo eso mami si di mi amor eso no apaga eso Dylan porque estamos viendo una movie bonita ya es súper tarde es la una de la mañana y se los juro que estoy súper cansada el niño pues apenas se dorme hace rato y este yo voy a tratar de dormir voy por mi cobija que la tengo secando voy a esperar que lleguen me van a por sus niños porque ya mañana trabajo así que mañana es mi viernes yes y bueno bonitas muchas gracias por estar un día más conmigo en este vlog que saben que las quiero mucho y nos miramos el día de mañana adiós chicas buenos días hoy ni maquillaje traigo ni nada ya me tengo que ir muy bien tarde durante un poquito tarde ya no me desdelen llegué aquí al trabajo bonitas este me tengo que organizar otra vez les digo que por eso mismo a veces no les hago vlogs porque es lo mismo la rutina la rutina no hago nada más ok dejenme toda la mochila para acá para adentro a ver mi teléfono afuera muchas veces aquí adentro y vamos a poner esto acá atrás aquí otra cosita me siento como media media rara estaba viendo los comentarios del vlog de ayer y mucha gente me estaba diciendo que hablo raro quizá porque nunca han escuchado hablar inglés lo que pasa déjenles digo rapidito yo me junto con amistades que son que hablan inglés y español tengo amigas que últimamente me he juntado mucho más que antes que ellas hablan puro inglés o te hablan español pero te constan digo les hablas español pero te constan en inglés se te pega se te pega este aparte como que yo les dije yo quiero ser yo y yo la verdad si soy yo trato de a veces de hablar puro español pero a veces no sé si se han fijado que como que me pauso poquito porque quiero pensar como se traduce la palabra pero yo básicamente yo hablo spanglish este yo cuando cuando la palabra la primera que se me venga a la mente ya sea en inglés o sea en español eso es lo que yo digo así que van a estar escuchando de los dos y muchas gracias por todos sus comentarios porque la verdad me sirvieron de mucho me gustó mucho todo lo que me dijeron pues las bendiciones que me mandaron me desearon suerte y todo eso y yo sé que todo eso lo hacen de corazón y por eso de corazón les digo que lo aprecio mucho me sirve bastante escuchar todos los comentarios y ahorita me voy a poner a editar el vlog del día de ayer para subírselos hoy para que ya miren un poquito más también y de ahí me voy a poner a limpiar aquí antes de abrir la tienda para que ya tengan la tienda limpia cuando la gente venga y tengo que hacer orden de teléfonos así que unas cosas que tengo que hacer antes de regresar con ustedes así que déjenme apuros en mi otro trabajo y este vuelvo con ustedes bonitas no hay nada que hacer aquí me voy a volver loca no sé que otra cosa hacer ya me quiero ir a la casa son apenas las ¿qué? las 2.53 oh my god y miren me he estado lavando el pelo ayer me lo lavé y miren que no se quiere quitar esto ya me queda menos y le tallé bien mucho yo no sé por qué y me lo lacio en las mañanas para este para ver si eso lo caliente de la de ayer me lo va a quitar pero no en serio que se mira horrible pero anyways ya me dio hambre I don't know what to eat porque traje para hacer sandwiches pero yo me comí uno y como que no me gustó no sé qué comer y ya estoy aquí enfadada me quiero largar pensé que ya iba a ser como a las 4 pero entre más miro el tiempo siento como que más cortito está pero anyways hoy va a ser un día de mudanza tengo que mover muchas cosas voy a sacar todo en mi cuarto la ropa y eso porque solo tengo 2 días para mover las cosas porque descanso domingo y lunes so I'm going to use those days como para mover todo y después la acomodada oh I'm going to miss my apartment tenía como 2 años viviendo ahí so es un poquito difícil saber cómo me va pero bueno ahorita voy a ver qué como porque I'm hungry I'm hungry siento que cuando uno no hace nada es cuando uno le da hambre ay no pero bueno las miro ratito ya salí del trabajo me dio risa porque ayer tuvimos un incidente de que me dio miedo hace rato pero ok este y llegó como un cholito y nos dio como mala impresión y como dijo que iba a regresar yo cerré la puerta como a las 6 y media y apagué el letrero de que estaba abierto y ándales que llega el dueño llegó el dueño y ahora a las 6 y media con el letrero pagado y todo dije oh my god y trató de dejarla la puerta estaba laqueada y pues tuve que echar una mentiría le eché una mentira al patrón pero no más ustedes saben ok le dije que pues sea iba a venir a alguien y que me espanté pues le conté la historia que pasó ayer pero le dije que pasó tuve que me pasa algo por mentirosa oh my god pero es que pues sí o sea me dio sabe que está bien feo aquí este lugar donde trabajo está bien feo y la área más que nada y así que cierro temprano pero bueno después como que se le pasó porque le dije que vendía varios teléfonos o sea para hacer esa tienda así se vendieron bastantes teléfonos y este y pues sí ahorita la voy a la amiga le dije que voy para allá para ver si ya quiere ir porque vamos a mover unas cosas así que las miro un ratito y traigo el carro carro lleno de cosas pero el carro de mi amiga está lleno porque vamos a llevar las cosas ya a la otra casa vamos para acá no hey no vamos a hablar con los niños ahorita así le decía a mi mamá me llamo a get lost y salí con dos niños oh hell por acá está la ¿por qué me pasó lo mismo? you got lost too entonces a qué horas los vas a llevar con la niñera no los tengo conmigo están con la niñera ahorita estoy en la Walmart agarrando pintura y de ahí nos vamos a ir para el rancho como te decía estamos aquí en la Walmart en la Walmart oh no oh no oh no one more oh my god vamos a ver la pintura ok se quiere perder con los chiqui con los chiqui babies con los chiqui babies vamos a ver las tengo que esconder porque luego te dicen he can't me cry mira güey this cute how much is it 50 dollars 50 dollars nah 50 dollars más se agarra como que tiene mi hermana ¿te traes Jojo's pañalera mochila? ¿dónde? ¿de la casa? sí ¿dónde está? aquí dale vuelta aquí aquí es donde vamos a agarrar la pintura por acá por acá girls me preguntan dónde está oh yo la tengo esta la semi-glove white esta esa está yo y luego rodillos vamos a agarrar rodillos ¿eh? aquí están nosotros dos let's just get the fucking kiddo mira ¿cuántos es? 9 bucks es lo que te decía yo creo si mira dice luego y luego ya con este sí ok pues tú si piensas güey te digo aobie se que más agarra que ocupamos algo como para tapar las cochinero del zinc a ver vamos por acá vamos a ir a la kitchen para buscarlo de los cabinets las cosas de los cabinets las cosas para son la kitchen aisle la kitchen aisle la kitchen el kitchen el kitchen el kitchen ahí no eso me dije yo ese es mi walmart y yo la kitchen la kitchen la kitchen pues esto igual vamos a ir a la kitchen vamos por acá no vamos por acá si les quiero quiero un candle ahí en su cuarto en su cuarto como por el por el lo que están haciendo aquí güey va a tener una cena romántico no para la base que por el hijo es eso no sé qué la base que les estoy haciendo oh aquí es una una candle de Halloween sí como de de estas güey no güey este huele bien bonito si les tengo que hacer una vez que mañana para mañana me voy a hacer una vez si si comamos una pelota hoy mira ese me gusta para el wine mira vamos por acá pues eso se nos queda lindo bien raro verdad mírame bien mexicanos be like como una cubierta de esas no se quieren igualar pero no aquí están ah I usually get this one but I don't know if I should get the same thing I mean es todo great pero a la vez quisiera comprar papel simón y pero ir a grisecito pero te digo esta más bien no pero mira ese es bigger voy por mi gray en ese si es que everybody likes gray ir a güey de Marvel para disimular a ver oh yes y la esa es la que quiero agarrar los pimientos y mi mamá que me lo encuentren las yardas vamos a ver si hay un mug i'ma diga to the mugs vamos para acá para acá mira güey la maleta que es rose gum está perrona pero no hay bonitas así no hay tan feas no güey está una donde están así pero están todas bien bonitas a veces pues ya no hay no me quieren güey que vas a agarrar tú ya güey mira ay 20 dólares what 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 a ver quiero un mameluco pero no quiero mameluco de esos mamelucos mamelucos para dormir güey mira dude cálmase 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 no 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 que sí ya ves mira ese es el cerocito cierto where are the pants the pants are tight huh de esos güey no hay pantalones hay puros sweaters ah no nah son los que están straight cut no me gustan a gusto como tienen la no no la straight cut que lo que sea el otro si pero son son un spray cut ya no me gustan estos ok entonces va chingada va chingada y de dios y de dios mira güey uno así these are cute these are cute as well look and then you can buy scarves las ofertas las ofertas las ofertas aquí están clearance mira oh clearance vamos a empezar a pintores pintores esta ya no de la pintura so we have to take las stairs las stairs tenemos que llevar la escalera para allá la escalera la escalera la escalera oh ok y luego que 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 you need it no a ti que ese era de esa esa ese yo no se güey porque no es no no ese ah la cuerda no está ese dos otros dos 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 un dos 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 They look yellish Look so nice, huh? You don't want to be Oh, it's fine It's just sitting Guys, I'm here at home I didn't have to grab with the kids Because I was going to get them It's about 11am And they were already asleep So I don't want them to get up So they get out of the room I would like to grab the floor And here I am eating And I'm going to eat And I'm going to eat And this is going to eat But look, I'm waiting the skin pintura del pelo y ya me pinté más el cabello y bueno voy a comer, me voy a bañar y tengo la batería casi ya muriéndose, a ver déjalo caer ahorita un rito